Ninguno tenga el poco en tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Un día como hoy, llegaste al hogar, llenándonos de dicha y felicidad. Cual hermosa niña, venías a tu hogar, hermosos días de infancia no volverán. Un día como hoy, llegaste al hogar, borraron tu riqueza, dos años que vendrán, te harán una mujer. No olvides mi extrañera, a tu primer amor, y llame la fe siempre, sirviendo al Señor. Cual hermosa niña, hoy linda mujer, conserva la pureza y valor dulce de ayer. No olvides el camino, de Cristo el salvador, la vida pronto va a ser recuerda, a tu reago. Cual hermosa niña, no olvides mi extrañera, a tu primer amor, y llame la fe siempre. Cual hermosa niña, no olvides mi extrañera, a tu primer amor, y llame la fe siempre.